Hola, bienvenidos a Socelarte. ¿Quieres conocer la nueva Canon M6 Mark II con todas sus virtudes y también aquellas cosas que se pueden mejorar? Bueno, no te separes. Bueno, pero antes de empezar, déjeme darle gracias a la gente de Casanova Foto, en especial a Roberto, que nos permitió tener esta camarita con el 32mm f1.4 y poderles hacer a ustedes un review honesto de esta excelente cámara. Bueno, sí, como les dije antes, la tuvimos un par de semanas, estuvimos practicando con ella, haciendo videos, haciendo fotos por todos lados, para poder entender todas las capacidades que tiene esta pequeña maravilla. Pero no voy a hablar mucho, vamos directamente a las características de esta cámara. Al igual que su hermano mayor, la Canon 90D, también tiene un sensor de 32.5 megapíxeles y el procesador DJ8, convirtiéndole así en la mirrorless APS-C con la mayor resolución de mercado. Adivinen qué, también esta cámara puede grabar a 4K sin recorte. La diferencia es, bueno, que no tengo la posibilidad de tener ese 4K con recorte también, y recuerden que ese 4K que hace estas cámaras, lo hace por pixel beaming. Entonces, va a tener un enfoque un poquito suave con respecto a un 4K completamente natural. Ella todavía no graba 24 frames por segundo. Esperemos que, como hicieron con la 90D, hagan un firmware upgrade donde me permita tener acceso a ese formato. Lo que sí van a tener acceso es a 120 frames por segundo si graban a 1080. Pero con los mismos inconvenientes que la 90D. No tengo sonido y no tengo sistema de autoenfoque en 120 frames por segundo. Lo cual para mí es indispensable para hacer tomas a velocidades bajas. Porque si no, ¿qué toca? Bueno, sencillamente enfocar a mano. Y yo soy malísimo en eso. O lo segundo es tratar de estar siempre a la misma distancia del sujeto al cual estamos filmando. Una de esas cosas interesantes que trae esta cámara es que puedes hacer foco o stacking directamente desde ella. O sea, si quieres trabajar con un sujeto que quieres dejar enfocado en diferentes áreas, le puedes decir el número de enfoques y el número de fotos que va a tomar para poder tener todo ese sujeto enfocado. Lo cual es ideal, sobre todo si están haciendo fotografía de producto. Porque normalmente cuando lo hacemos con aperturas amplias para que se vea ese fondo desenfocado, no logramos el enfoque completo del producto. Entonces ella, a través de esa serie de fotos, me va a permitir tener todo el producto enfocado sin perder el desenfoque del fondo. ¿Qué es lo que sucede cuando subo la apertura, señores? A diferencia de la 90D, la pantalla, señores, no se abate hacia un lado, se abate hacia arriba. Por lo cual, si ustedes no tienen completamente subida la pantalla en 90 grados, van a ver todo invertido. Lo cual es bastante incómodo. Entonces tienen que asegurarse de tenerla completamente abatida hacia arriba. La Canon M6 Mark II cuenta también con entrada de audio, para que podamos conectar directamente un micrófono y poder tener un mejor audio al momento de grabar. Pero al igual que la A6400, si le ponemos un micrófono externo, señores, vamos a ponerlo rapidito para que ustedes vean sin que se me caiga, y van a darse cuenta de que va a ser imposible tener ningún tipo de visualización de la pantalla trasera. Así que van a tener que esperar que la gente de Small Ring desarrolle algo, que ya lo van a tener desarrollado para solucionar ese problema de diseño. Pero bueno, vamos a quitar este microfonito para seguir con el review del producto. La cámara también cuenta con un intervalómetro que me va a permitir a mí hacer timelapses dentro de la cámara. A diferencia de la 90D, esta no me va a crear la película, sino sencillamente voy a tener todas las fotos con las cuales yo después, en postproducción voy a hacer el timelapse. En lo que se refiere a enfoque, cuenta con el sistema Dual Pixel de Canon, con más de 5400 puntos de enfoque en la pantalla, con una cobertura del 100% en el eje vertical y 88% en el eje horizontal, lo cual le va a dar a ustedes más del 90% de puntos de enfoque al momento de hacerlo. Al igual que la mayoría de las cámaras que están saliendo hoy en día, también cuenta con enfoque en el ojo, pero la diferencia es que lo puedes hacer en continuo, tanto en video como en fotografía. Si bien no es tan preciso como el de Sony, y cuando la persona se aleja un poquito, pierde lo que es el enfoque en el ojo, pero va directamente a la cara, es lo suficientemente bueno para que ustedes puedan hacer su video y su fotografía sin ningún problema. Como la mayoría de las cámaras de hoy en día, también cuenta con Bluetooth y Wi-Fi para poder hacer transferencias, tanto de la foto como de los videos. Inclusive poder controlar la cámara desde su celular, con la aplicación de Canon que solamente la tienen que descargar y es totalmente gratuita. Esta camarita no cuenta señores con estabilización mecánica en el sensor, pero sí contamos con una estabilización electrónica. Eso sí, eso tiene un precio. Hay un recorte dependiendo de qué tanto quieres que estabilice. Tiene dos modos, una estabilización suave y una estabilización dura. Esa estabilización dura va a tener un recorte mayor. Lo que sí notamos es que cuando utiliza ese sistema de estabilización, el sistema de enfoque no es tan preciso como cuando no lo utiliza. Si bien esa estabilización es bastante buena, yo aconsejo que si no quieren perder el enfoque, es preferible tener un estabilizador externo. Una de las cosas en la que más destaca esta camarita señores, es en la cantidad de fotos por segundo. No me creen, oigan esto. Es una bestia. Puede tomar hasta 14 fotos por segundo. Y cuando lo trabajamos en el modo Burst, que es así como un modo con esteroides que tiene esta cámara, logra hasta 30 frames por segundo. Con el adicional, que al momento de ustedes apretar el obturador y ponerlo en el medio para lograr el enfoque, él empieza a grabar. Y al momento de ustedes apretar, él va a guardar también medio segundo antes de todo lo que hayan podido registrar. ¿Para qué es eso? Bueno, muy sencillo. Porque algunas veces queremos tomar la toma en el momento exacto y nos equivocamos y la presionamos ligeramente después. Con esto ustedes se aseguran de que siempre van a tener la foto deseada. Si bien no cuenta con un visor electrónico integrado, ustedes lo pueden adquirir de manera separada y ponérselo. Lo malo es que lo van a tener que poner en la zapata y lo van a poder utilizar nada más para eso. Y bueno, ya saben, si lo ponen en la zapata, ¿qué pasa con la pantalla trasera, verdad? En lo que se refiere al manejo del ISO, es bastante buena. De todas maneras, allá abajo en la descripción, al igual que hicimos con la 90D, les voy a dejar una serie de fotos porque esa tendencia de decir, bueno, que sea 800, a 1600, yo no me atrevo a decirles un número de ustedes, porque cada uno tiene una tolerancia diferente. Por lo cual, revisen allá abajo y ustedes mismos sacan sus conclusiones si les parece que esta cámara cumple con sus necesidades en lo que se refiere a ese aspecto o no. Una de las mejores cosas que tiene esta cámara, señores, es su ergonomía. A pesar de su tamañito, cuenta con un grip bastante profundo. Y no solo eso, que su pantalla táctil no es como la de Sony, que solamente sirve para enfocar. Aquí podemos hacer navegación a través del menú. Inclusive, cuando queremos hacer la revisión de una foto, lo único que tenemos que hacer es separar los dos de it, tal cual como hacemos los celulares, y hacemos la ampliación de la foto. Y no solo eso, sino que adicionalmente, en todos los segmentos del menú, hay una explicación para cada uno de los ítems que tenemos adentro, lo cual lo hace ideal para cualquier persona que esté empezando en la fotografía. Porque hay que estar consciente cuando empezamos es demasiada información y nos podemos perder. También tiene salida de HDMI limpia, al igual que la 90D, lo cual lo hace ideal para hacer transmisiones en vivo. En lo que se refiere a video, también sufre, como todas las camaritas de Rolling Shutter, pero sí es muchísimo menor del que sufren, por lo menos, las cámaras de Sony. Lo cual no lo hace ideal, pero por lo menos no es tan notorio como en otras cámaras. Pero bueno, como todas las cosas en la vida, nada puede ser perfecto. Vamos a empezar a hablarles entonces de aquellas cosas que yo considero que se pueden mejorar. La primera, y para mí más importante de todas, es que tenemos que poner el visor justamente en la zapata. A mí me encanta hacer fotografía con flashes. Entonces, cuando uno está haciendo fotografía de estudio, por lo general, no por lo general, yo por lo menos siempre utilizo el visor para hacer esa fotografía. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, muy sencillo. O monto el visor o monto el disparador del flash, pero no puedo montar a dos cosas. Por lo cual, aquellas personas que les guste hacer fotografía de estudio o fotografía de producto donde se utilice iluminación externa tipo flash, esta cámara no es para ustedes, al menos que no les importe hacer la fotografía desde la pantalla. Si bien esta camarita es ligeramente más económica que las demás, al momento de ustedes sumarle ese visor que no está incluido, al menos que compren el kit, la va a poner al par de todas las de la competencia. Inclusive, la acerca bastante a la 90D. La batería, como en la mayoría de las cámaras APCC de todas las mirrorless, es chiquitica. Solamente da para 305 fotos. Y desde mi experiencia, menos de una hora de grabación. Eso que no tenga enfoque en 120 frames por segundo, a mí me mata. Yo entiendo que por razones impositivas, sobre todo por las leyes de Europa, la mayoría de las cámaras nada más graban hasta 30 minutos, en lo que se refiere a video. Pero no hay cámaras como las 6100, las 6400, las 6600 de Sony o las GH5 de Panasonic que nos permiten grabar de manera indefinida. Bueno, esta camarita todavía tiene limitante de 29 minutos y 59 segundos antes de que se pare. Otra cosa que para mí es indispensable como persona que hace video es que no tiene la función logarítmica. Así como tampoco ningún modo HDR que me permita grabar con un mayor rango dinámico al momento de hacer video. La otra cosa que me hubiese gustado que le agregaran a esta cámara y que sí tiene la 90D es que no tiene 4K recortado. Ese 4K de la 90D que sí está bien, cambia el ángulo de visión un poco y hace el recorte, pero tiene mucho mayor detalle. ¿Por qué no tiene el problema del Pixel Beaming? Beaming, Beaming. ¿Por qué no tiene el problema del Pixel Beaming que tiene que traer esta cámara para poder llegar a 4K con todo el sensor? Entonces gente de Canon, agréguenselo como lo tiene también la 90D que estoy seguro que por firmware upgrade lo pueden lograr. Y se me había olvidado mencionarle señores, otra de las cosas que no es que no me guste de la cámara, sino que no me gusta del sistema es que prácticamente tiene solo dos lentes buenos. Un 22mm de 2.0 y este 32mm 1.4 que de paso no trae tapasolo, ¿oyeron? Pero bueno, ya viene la gente de Sigma que sacó el 16, el 30 y el 56 1.4 para esta montura también. Pero si eres de aquellos que le gusta hacer fotografía con teleobjetivo o objetivos bastante largos, aquí no lo vas a tener. Los dos que tiene el sistema actualmente de verdad no son muy buenos. Aunque recuerden que siempre van a tener la posibilidad, algo que a mí no me gusta pero que entiendo que a alguna gente le puede gustar, es utilizar un adaptador donde ustedes van a poder tener acceso a toda la batería de lentes tan maravilloso que tiene Canon. Así que si eso no les importa, déjenme decirles que también lo probamos con el Canon 51.4 y sentí que el enfoque era tan rápido utilizando el adaptador que con la 90D. O sea, que el adaptador es excelente también. Bueno, pero antes de concluir señores, nuevamente gracias a la gente de Casanova que nos permitió el equipo para hacerles a ustedes este review honesto. Y como hablé tanto de la 90D, aquellas personas que lo quieran ver aquí arriba les dejo el link para que lo puedan observar. Aunque si quieren una comparativa, ya la tenemos hecha. Dentro de muy poco la vamos a estar subiendo al canal. Y puedan sacar ustedes sus propias conclusiones sobre las mirrorless y las DSLR de Canon. Recuerden que esta no tiene las mismas propiedades que una Fuji y una Sony. Ahora sí, vamos a esa conclusión. Si ustedes me preguntan a mí, a Arturo Maceda, ¿tú te comprarías esta camarita? Bueno, déjenme decirles que el pulso me tembló. Los colores de Canon son maravillosos. Yo no utilizo muchos lentes, de hecho, en las 6400 tenemos el 16 y el 30 de Sigma nada más. Eso de la pantalla táctil de verdad que es un sueño hecho realidad. Yo poder acceder a todo lo del menú, poder ampliar fotos y tener adicionalmente un enfoque como el Dua Pixie de Canon hace esta camarita un sueño. ¿Pero qué me frenó? Bueno, varias razones. El primero es que no puede utilizar un visor con un disparador de flash al mismo tiempo. Segundo, que no tenga enfoque a 120 frames por segundo y tercero, que no puede hacer video en formato log. Ahora bien, si a ti esas tres características no te molestan, señores, esta es una excelente cámara. Su tamaño, su practicidad y su manera de manejarlo la hacen una cámara muy tentadora. Pero como les dije antes, va a depender de cuál sea su forma de hacer fotografía y video. Bueno, pero queremos también saber la opinión de ustedes. ¿Qué le parece esta camarita? ¿Hay alguno de ustedes que la quiera comprar? No dejen de escribirnos allá abajo en los comentarios que saben que lo respondemos todos. Recuerden también que pueden apoyarnos tanto por Patreon como siendo miembros del canal. Solamente tienes que apretar ese botoncito que está allá abajo y directamente te va a llegar a una serie de beneficios de todas aquellas personas que nos están apoyando. Videos en vivo, webinars y muchas cosas más. Así que no dejen de darse un pasadito por ahí que estoy seguro se beneficiará muchísimo en este bello camino de la fotografía. Y adicionalmente nos apoyarán para seguir creando contenido como este dentro del canal. Bueno, ahora sí señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video.